1936 es un año crucial en la historia contemporánea de Venezuela. El paludismo era la primera causa de morbo y mortalidad general, con un millón de casos y 10.000 muertes al año. De cada mil niños que nacían, 123 morían antes de cumplir el primer año de vida. Es en este año cuando el médico y filántropo carabobeño José Manuel de los Ríos, precursor de la pediatría en nuestro país y uno de los fundadores del Colegio de Médicos de Venezuela, crea el Hospital Infantil que hoy en día lleva su nombre. Debido a las crecientes necesidades de la infancia enferma en Venezuela, se crea el Hospital Municipal de Niños JM de los Ríos, teniendo como primera sede un terreno adyacente al Hospital José María Vargas. Buenas noches, nos encontramos en el Hospital JM de los Ríos, ubicado en San Bernardino. Este recinto tenía más de 50 años y más del 50% de déficit en su servicio y personal. Esta noche, gracias a la doctora Carolina Espinal, pudimos acceder con las cámaras y los micrófonos al recinto, cosa que está prohibida en todos los hospitales del país. Gracias a esto pudimos hacerle una entrevista y hacer varias tomas de las instalaciones del hospital. La doctora Carolina Espinal, jefe de servicio de terapia intensiva, nos recibió gustosamente en su oficina para realizarle una entrevista. ¿A cuánto tiempo dotan esta unidad de insumos médicos, por lo general? Ok, eso es, con respecto a los asumos, es relativo. Por lo menos ahorita, hace poco tuvimos unos meses con déficit de insumos, pero ya ahorita, hace como 15 días o un mes aproximadamente, han aumentado la cantidad de insumos y eso es semanal prácticamente, que uno pasa la lista de pedidos y lo que haga falta se envía de suministro. Ok, Carolina, cuéntame, ¿cuántos días a la semana trabajas tú? ¿Cuántas horas permaneces aquí en el hospital? Bueno, nosotros realizamos guardias de 24 horas, venimos a veces uno o dos turnos más en la mañana o en la tarde, dependiendo, pero el resto del hospital tiene otra manera diferente de trabajar. Ellos trabajan por sus jornadas laborales en el día y vienen a sus guardias, que son el resto de los residentes. Nosotros aquí en la terapia sí trabajamos un poco diferente con el resto del hospital por la calidad de paciente que atendemos. Antes de que aperturaran esto, hace un año, tú ya estabas aquí con las precarias condiciones que tenía la sala de cuidados intensivos. Bueno, yo voy para tres años aquí en el hospital. Cuando yo ingresé aquí en este servicio, estábamos en un área prestada que era en el área de neonatología. Allí nosotros manejábamos entre 5 y 6 cupos. Aquí, como te digo, no, este, bueno, desde que llegamos aquí no hemos tenido problema. En la otra área, no puedo decir que con respecto a insumos y materiales, estábamos un poco mejor en cuanto acceso a las cuestiones, porque anteriormente el hospital pertenecía a la alcaldía, ahora es el ministerio. Y no sé qué pasar al resto, pero era mucho mejor cuando pertenecía a la alcaldía que ahora el ministerio. Porque era mucho más fácil acceder a lo que no teníamos. Ok, ¿en algún momento se sintió respuesta de las autoridades de este hospital cuando estaban en todo ese proceso, en ese cambio de autoridades, de, bueno, ahora es de la alcaldía? Sí hemos tenido respuesta. Incluso la terapia estuvo cerrada 8 meses por falta de médico. Estuvimos laburando en el área de emergencia, pero no en las mismas condiciones, o sea, tenían la misma calidad, la misma cantidad de pacientes. En aquel entonces nada más habíamos tres intensivistas. Eso fue, nosotros aperturamos el primero de febrero del año pasado y cerramos en el mes de junio. Tuvimos ocho meses cerrados. Eso fue 2008-2009. ¿Y ustedes como médicos protestaban por esa situación? ¿Cómo era el movimiento en ese día? Bueno, nosotros participamos en las autoridades que era la dirección de aquí del hospital. Bueno, tuvimos receptividad por parte de ellos en cuanto se dijo que iba al cierre de la terapia por falta de médico, porque la antigua directora por lo menos estaba clara en eso, de que de verdad no, o sea, era prácticamente imposible conseguir la cantidad de médicos, sobre todo por los sueldos, porque evidentemente hoy en día muy poca gente está viniendo a hacer posgrado. La plantilla de pediatría es de 60 y yo creo que no llegan a 30 ahorita. Nosotros aquí es para que hubiesen 10 con anterioridad de 5 que ya estuviesen en el segundo año y apenas tenemos 6 que van entrando. Como te dije, el año pasado no entró nadie ni concursó al posgrado. Y bueno, tuvimos respuesta por parte y apoyo de la dirección, pero en realidad esto depende desde el gobierno central, no por parte de aquí de la directiva del hospital, porque lamentablemente ellos no tienen la chequera. Según la terapeuta intensivista Carolina Espinal, ahora el problema es que si se manda una orden, esta se pasa a la dirección y de la dirección al Ministerio Regional, allí ellos se encargan de revisar lo que tienen pendiente cuando les avisan, para ver si tienen presupuesto, e incluso la orden puede demorarse hasta un mes en llegar a su destino. Mientras que antes, cuando el hospital pertenecía a la alcaldía, la dirección se comunicaba directo con esta entidad y la respuesta era casi inmediata. Supuestamente, con este cambio, el gobierno lo que ha querido es homologar los sueldos por presuntas irregularidades. Espinal asegura que siempre la gente que trabaja con el Seguro Social son las que tienen mayores beneficios, porque pagan los bonos nocturnos como horas extras completas, mientras que el Ministerio las paga al 30% del sueldo base, lo cual es muy poco. Entonces, el gobierno dijo que había dado un aumento de sueldos con una homologación, pero al final esto no sucedió. Ahora todo es más protocolo. Todo pasa por manos del gobierno, y al estar todo centralizado, el proceso es más lento. Antes, la alcaldía funcionaba con una caja chica que cubría los gastos más urgentes del hospital. Una enfermera gana 1.400 bolívares. Por eso, el personal de enfermería también está en déficit. Las protestas de este gremio las han ignorado igualmente. Antes, todo el mundo quería un cargo fijo público por los beneficios, como la jubilación, por ejemplo. Pero ahora nadie quiere estos cargos a manos del gobierno por la mala paga. Según un artículo publicado en el portal del Universal, el sábado 23 de octubre del 2010, titulado Crisis médica afecta a niños con cáncer, en el JM de Los Ríos los padres están organizados para exigir mejor servicio. Inicia. Aunque los médicos tengan prohibido declarar a la prensa por órdenes emanadas del Ministerio de Salud, la preocupación sigue siendo libre. En los pasillos de los servicios de oncología y hematología del Hospital de Niños JM de Los Ríos, se escuchan los comentarios y los padres temen que los servicios se limiten por la ausencia de especialistas. Desde hace cuatro años, Sonia Blanco asiste al servicio de hematología con su hija que sufre de leucemia. Los médicos ponen todo de su parte. Si tienen que rasguñar para darnos el servicio, lo hacen, dice la representante. Pero la buena voluntad de los galenos no ha sido suficiente, pues dice que la carencia de médicos es muy grave. Según el portal Movimiento Autónomo Independiente de Trabajadores del Sector Salud, en un artículo publicado con fecha viernes 12 de noviembre de 2010, titulado Hospitales en crisis sin médicos ni insumos, en el JM de Los Ríos, conocido como el Hospital de Niños, y en el Periférico de Coche, Leopoldo Manrique Terrero, las cosas se pusieron color de hormiga, precisamente porque no pueden atender. Los residentes, que pronto culminarán sus especialidades, dicen que no tienen los medicamentos e insumos para las hospitalizaciones. En el JM de Los Ríos, no hay siquiera cupos para terapia intensiva, y la razón no es la falta de camas, sino la escasez de intensivistas. A lo sumo, ingresan cuatro pacientes. José Antonio González, de la Sociedad Médica, dijo que la situación es igual al resto de los hospitales. La diferencia es que allí deben atender casos de cáncer y otras patologías delicadas. Por lo tanto, no pueden cerrar el servicio. Carolina, ¿posibles soluciones para esta problemática del déficit de personal, de médicos que puedan ingresar a este posgrado? Bueno, mira, las soluciones, como te acabo de decir, tienen que venir, a juro, tanto del Ministerio de Salud como del gobierno central. O sea, a nivel de nosotros, de verdad que nosotros tuvimos un grandísimo esfuerzo, tuvimos que realizar para poder reaperturar la terapia, para que no siguiese cerrada. Prácticamente, bueno, estamos mis compañeros que eran partes de mi R2, y yo que me quedé de los muchachos más recién graduados, es que, bueno, por cariño en el hospital, los pacientes, todo lo demás, decidimos reabrirle la terapia. Pero es lo que te digo, o sea, gente que vive en el interior, venirse para acá, para Caracas, con los altos costos de la vida en Caracas, no les da el sueldo. Que anteriormente, por lo menos, el sueldo te rendía. Si tú vivías en el interior, tú dejabas tu familia, podías pagar tu alquiler aquí, bueno, si te sobraba algo, mandarlo para su casa, pero actualmente no, los alquileres aquí en Caracas están carísimos, en la comida, entonces, realmente, los sueldos no dan. Evidentemente, si tú estás en el interior, tú tienes trabajo, no te vas a venir aquí a ser cobrado, así sea para superarte, porque no te da, pues, el presupuesto no te alcanza. Y lo otro, como, bueno, mientras el gobierno no asuma la realidad y la falta de médicos, aquí, lamentablemente, no vamos a hacer nada. Según los conocimientos que tienes, ¿qué otros problemas podrías mencionarnos que tiene el hospital en general, en otras áreas? Mira, básicamente, de verdad, que el problema del hospital es la falta de personal, porque incluso, como te estoy diciendo, pediatría, tienen menos de la mitad de la plantilla, cirugía pediátrica, que deberían de ser seis residentes, hay una sola de tercer año, y apenas que van entrando dos ahorita de primer año, y así todas las especialidades. Entonces, evidentemente, cuando tú tienes falta de personal médico, no es la misma capacidad. Si tú anteriormente atendías 100 pacientes con tu personal completo, obvio, ahora no vas a atender esa misma cantidad, y si los atiendes, no es la misma calidad de atención la que tú estás dando. Y, bueno, con respecto a los insumos, como te digo, esto, hay meses en que estamos bien, hay meses en que estamos muy cortos de insumos, pero eso ha sido la variante hace varios años. Bueno, chévere, muchísimas gracias, entonces, Carolina, por todo tu apoyo. Adicionalmente, la doctora Espinal compartió una anécdota sobre una bebé recién nacida, hija de una colega, que tenía un problema pancreático, y por solidaridad, tuvieron que suspender la huelga hasta que la infante se recuperara, para luego cerrar la terapia intensiva. Debido a esto, en el 2009, Globovisión visitó el recinto. Y, según Espinal, la única que defendió ante las cámaras al gremio acusado de irresponsables y desconsiderados fue la madre de la bebé. Sí, porque evidentemente, todo, o sea, culpa es de los médicos, es por estar en la enfermería, no queremos trabajar, somos buenuguitos. ¿Vamos? Sí, nosotros somos unos vamos, somos unos mercantilistas, no nos importa que la gente se muera, pero bueno, una millonada que aquí nos paga, por eso es que estamos aquí, en la parte pública. Podemos concluir que actualmente, el Hospital JM de Los Ríos sigue atendiendo a los infantes más necesitados del país, bajo unas condiciones que no son precisamente las mejores para un centro de salud nacional tan importante como este. Aparte, tenemos la situación que viene suscitándose en la Sala de Cuidados Intensivos, inaugurada hace poco más de un año, donde tienen cupo para atender a 11 niños, y por la falta de personal, solamente atienden a 4. La doctora Carolina nos planteaba que debido a una problemática nacional, por falta de buenos salarios y colaboración con los graduandos, pues no hay suficiente personal. Nos despedimos aquí desde el Hospital JM de Los Ríos. Sin embargo, sabemos que la... Buenas noches, nos encontramos en el Hospital JM de Los Ríos, ubicado en San Bernardino. Este reciente tiene más de 50 años, y más del 50% de déficit en su... ¿Tranque? Lo verde es el endo, no te han visto. Esta vez... Joder, tranquo, joder, tranquo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!